Vale, lo he entendido, vale, vale, ya estoy, ya estoy, lo he entendido. ¿Y esto? Necesito un poco de ayuda aquí. Pues yo no lo he entendido, Ibai. No sé hasta qué punto puedo matar a esta gente. ¡Dios mío, tío! ¿Qué haces, tío? Yo le he enseñado a dónde están, yo le he enseñado a dónde están los otros. Guay, guay, guay. ¿Este? Minis, minis, minis. Grande, Manucho, ¿tú por abajo, por aquí? Pero si no sé ni dónde estás, no sé ni dónde estás. ¡Ay, Dios mío! Pero ¿dónde, coño, estás? Me cago en mi puta vida. Vale, lo he entendido, vale, vale, ya estoy, ya estoy, lo he entendido. ¿Y esto? Necesito un poco de ayuda aquí. Pues yo no lo he entendido, Ibai. No sé hasta qué punto puedo matar a esta gente. ¿Qué haces, tío? Yo le he enseñado a dónde están, yo le he enseñado a dónde están los otros. Guay, guay, guay. ¿Este? Minis, minis, minis. Grande, Manucho, ¿tú por abajo, por aquí? Pero si no sé ni dónde estás, no sé ni dónde estás. ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Pero ¿dónde, coño, estás? Me cago en mi puta vida.